¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Hoy os voy a contar un cuento que se titula Las vacaciones de Chelo. Espero que os guste. A mí me ha gustado mucho. ¡Adiós amigos! ¡Os quiero! Por la cabeza de Chelo estaban pasando muchas cosas. Y una de ellas era que en cuestión de pocos días se iba de vacaciones con su familia. Por un lado, claro que quería irse, pero le daba pena no poder compartir esos días de descanso con su amigo Grimpo, el pulpo. Así que quedaron en escribirse cartas y contarse todo lo que fuera pasando. Llegó el día de partida para Chelo. Pero estaba nerviosa porque era la primera vez que viajaba en Raya Manta, más allá del acantilado. Sus padres habían decidido ir al acantilado de las nieves y era la única forma de ir. Durante el viaje, la tortuguita se mareó un poco. Tuvieron que parar para que se despejara. Pero al final, llegaron a su destino a la hora que pensaban. Nada más llegar, se instalaron en una hondonada cubierta por algas, para evitar estar a la vista de las morenas y las pirañas rojas. Chelo comenzó a escribir su primera carta para Grimpo, contándole las peripecias del viaje y lo bonito que era el sitio donde estaban. Y esa misma tarde se la entregó a una medusa gigante que hacía las veces de mensajera en el mar. Así fueron pasando los días. Cada día Chelo escribía a su amigo, pero ella no recibía carta de Grimpo. La medusa volvía con la campana vacía y la tortuga comenzaba a angustiarse. Aún así, intentaba disfrutar de su tiempo de vacaciones. Hizo nuevos amigos, conoció muchos paisajes increíbles y estuvo mucho tiempo con su familia. Y eso le estaba gustando mucho. Y un buen día, estando Chelo dormitando entre las algas, escuchó un sonido extraño. Fue algo así como... ¡Blas! ¡Chau! ¡Blu! 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 Con los ojos muy abiertos y preocupada, intentó mantenerse detrás de las algas. Y cuando pudo afinar la vista, no podía creer lo que veía. Estaban tirando basura desde un barco. Cáscaras de plátano, envases de zumos vacíos, raspas de pescado, latas... Todo iba al mar. Chelo estaba desolada, con lo que ella estaba luchando para cuidar el medio ambiente. Y este gesto tan feo de los de arriba estaba haciendo que se saliera de sus casillas. Volvió a esconderse entre las algas, muy triste, pensando que lo que ella quería conseguir limpiando el planeta de residuos no serviría de nada. Cuando vio pasar a Medusa, ¡Campanita! Así ya se llamaba por la forma que tenía. ¿Esa carta que llevas es para mí? La Medusa le dijo que sí, que era una carta de su amigo Grimbo para ella. ¡Qué contenta estaba Chelo! La tortuga se puso cómoda y comenzó a leer la carta que con tanto deseo había esperado. Las noticias que le llegaban no eran muy buenas. Montañas de basura caían cada día en el agua del mar y Grimbo se había visto afectado en un tentáculo. Estaba sucediendo lo mismo donde vivía Chelo que donde había ido de vacaciones. Llovía basura y nadie podía pararlo y coincidía en unas fechas en las que lo suyo era descansar, pasarlo bien y estar con la familia. Parecía que para las malas acciones de los humanos no había fechas que se respetaran. Chelo estaba muy enfadada y en ese momento no sabía cómo canalizar esa ira que sentía. Así que se puso a escribir a Grimbo. Querido amigo, me siento muy enfadada por cómo están sucediendo las cosas. Mucha basura llega todos los días al acantilado de las nieves y por lo que me cuentas, en casa está pasando lo mismo. Yo, ahora mismo, voy a empezar a quitar esa basura que está cayendo con mis propias manos y la voy a devolver de donde ha venido. A ver qué pasa. Te mantendré informado. ¡Saludos, patatentáculo! Chelo se puso manos a la obra. Comenzó a tirar hacia arriba todo lo que iba encontrando que no formaba parte del paisaje natural y pudo ver cómo en poco tiempo otros animales marinos hacían lo mismo. En pocas horas consiguieron dejar limpio el fondo marino a pesar de que en numerosas ocasiones, desde arriba, volvían a tirar las cosas. Pero llegó el momento definitivo y en el que ya no quedaba nada abajo y no se volvieron a tirar cosas durante días. Chelo volvió de sus vacaciones y se encontró con un Grimpo lesionado, pero muy feliz porque había conseguido lo mismo que su amiga, que el fondo del mar quedara limpio. A partir de ese momento instauraron como deporte marino el lanzamiento de basura y objetos contaminantes hacia la superficie del mar y se comenzaron a realizar batidas de limpieza de forma periódica para que el medio ambiente siempre se viera cuidado y protegido de todo lo que contaminase. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias. 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 Gracias.